Y vamos a compartir con ustedes las notas que hicimos en la Escuela de Educación Integral número 5, Doctor Martín Ruiz Moreno, que funciona en el Complejo Escuela Hogar. Los chicos realizan diferentes talleres, fuimos a visitar al taller de cocina y a la huerta y también hablamos con la Vicedirectora Belén. Vamos a ver la primera parte de la nota. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.